Último día en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina. Soy María Montero y te cuento todo lo que pasó porque quedaron definidos los octavos de final con algunas sorpresas. En este último día, la selección alemana dos veces campeona del mundo, potencia mundial, poderosísima, experimentada, ha quedado eliminada en fase de grupos. Señoras y señores, así como lo oyen, la otra sorpresa es la selección de Marruecos, debutante en esta Copa Mundial Femenina que logró su paz y su clasificación a los octavos de final después de ganarle a la poderosísima Colombia que cierra con derrota esta fase de grupos. Había logrado cosas muy importantes de la mano de Linda Caicedo hasta ahora que no pudo ante esta selección de Marruecos. Aún así, Colombia clasifica como líder de su grupo, empatada en puntos con Marruecos, pero le alcanza esta derrota para quedarse como líder porque tiene mejor diferencia de goles. Además, la mejor actuación que han hecho hasta ahora en una fase de grupos, sumando seis puntos. Hasta el momento, lo más lejos que han llegado ha sido octavos de final, que en el año 2015. Ahora también logran su clasificación a los octavos de final y vamos a ver qué es capaz de hacer esta selección de Colombia en octavos, que sin lugar a dudas es superior a esa selección que vimos en el 2015, más fuerte físicamente, con mejores individualidades. También me atrevo a decir, el único gol del partido llegó después de un penal errado por Marruecos, o mejor dicho, atajado por la arquera colombiana, muy bien atajado al 45 más 4. Anissa Lamari era quien ponía el único gol de la selección árabe que verdaderamente, como les dije, está haciendo historias. Colombia se clasifica a octavos de final en su primer Mundial, en el primer Mundial en el que participa. Y también un gran ejemplo de resiliencia para esta selección marroquí, que no nos olvidemos, que arrancó el Mundial perdiendo 6 a 0 ante la selección de Alemania. Así que increíble lo que están haciendo las marroquíes. Colombia perdió un partido en donde en realidad mereció más. Tuvo la posesión del balón, tuvo el control, la administración, las ocasiones de gol más claras también, pero no logró meter ninguna de esos partidos en donde la pelota no entra porque no quiere. Eso le pasó hoy a las colombianas que tendrán que enfrentarse a la selección de Jamaica en octavos de final, mientras que Marruecos lo hará contra Francia. Nos vamos a ver lo que sucedía en el otro de los partidos. Corea y Alemania empataron 1 a 1. Las alemanas, siguiendo también lo que estaba pasando con Marruecos, no podían permitirse una derrota, no podían permitirse tampoco el empate. Solo la victoria era lo que les hacía falta a las alemanas. Pero muy temprano arrancaron perdiendo porque a los 6 minutos Cho Sojun iba a poner el primero para las coreanas después de un error defensivo de Alemania. Se ponían arriba en el marcador 1 a 0, lo que significó también el primer gol en este Mundial para la selección de Corea del Sur, que también, por supuesto, está eliminada. Un empate que significa, o que sabe más, a derrota para las alemanas que no lograron levantar. Porque después del 1 a 0 Corea se cerró a defenderse, se cerró para poder conservar ese gol, esa ventaja, y a Alemania le costó muchísimo romper esa barrera defensiva. Al minuto 42 un cabezazo de Alexandra Pop ponía el 1 por 1, les costó mucho. Lograron encontrar este gol con Alexandra Pop, pero no les fue suficiente. Después de ahí no pudieron levantar en el segundo tiempo, tuvieron muchos y muy claros intentos, pero no lograron la victoria que necesitaban para poder clasificarse a la siguiente ronda. Entonces, esto también es histórico porque la selección alemana, por primera vez, se queda fuera de una fase de grupos del Mundial Femenino, se queda fuera en una fase de grupos. Entonces, las alemanas se despiden con una derrota bastante durísima, terminan clasificándose Colombia y Marruecos a los octavos de final, que ya han quedado definidos, y empieza lo bueno. De ahora en adelante vamos a estar hablando de eso, así que todos muy pendientes de la canaleta. Soy María Montero, nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Adiós.